¿Qué esperaba con mucho interés el informe anual del presidente de México Andrés Manuel López Obrador? Y lo esperaba ansioso por muchos motivos, no solamente el deportivo. Sin embargo, debo aceptar que en la materia deportiva me quedó a deber, ya que como ha sido costumbre en los últimos años, los presidentes en turno de este país han mostrado un claro desdén por el deporte organizado, demostrando con toda claridad su falta de preparación política de altura. Pues me parece que si en pleno siglo XXI un mandatario que se dice actualizado y preparado piensa que el deporte es un tema secundario o incluso de relleno en su agenda de gobierno, es un pobre gobernante. A estas alturas de la historia resulta inverosímil que el tema deportivo sea solo un instrumento demagógico y tercerón para cualquier gobierno. Por lo que este desdén de AMLO me deja en claro que al igual que todos los anteriores presidentes de este país, él tampoco ha crecido lo suficiente como para darse cuenta de la importancia que tiene el buen manejo y la adecuada administración y el consecuente apoyo de las diferentes etapas y áreas del deporte en la sociedad. Por supuesto que entiendo que en este país tenemos muchos temas más dolientes y trascendentes que el deportivo y no se trata de que le demos un lugar que no tiene al deporte, pero tampoco me parece que algo tan importante y relevante en términos de sociedad se limite a tres mugres renglones en un informe de gobierno, especialmente cuando estamos viviendo una etapa tan difícil como la que nos impone la cuarentena por el coronavirus. Aprovecho este espacio para mandarle al presidente de México el siguiente mensaje con la esperanza de que lo llegue a escuchar. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el deporte no es un juego, es una filosofía de vida que prepara al ser humano para afrontar su vida en sociedad de una mejor forma. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidos amigos, aquí andamos en Reacción en Cadena, el programa que marca la tendencia, la acción periodística. No van a encontrar un espacio más transparente, más frontal y miren, para muestra la editorial del día de hoy de Carlos Albert Llorente, que hoy habla de la preocupación que hay de que en la agenda nacional, en la agenda importante de un segundo informe de gobierno, el tema del deporte se canalice en cero, en cero. Miguel Ángel Luis Castillo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Enrique, Carlos, qué gusto saludarles. Antes era, me acuerdo, en otras épocas, en el actual régimen, el día del presidente, ¿No? Me acuerdo que no había clases, había cadena nacional, te ponían a cualquier hora el presidente desfilando por las principales calles de la ciudad, qué bueno, por una parte que se acabó eso, de entrada, ¿No? Que ya ya se acabó el el lavamanos, el besapies de del presidente y que estamos viviendo otra época diferente, y la otra, pues bueno, habrá mucho que platicar sobre sobre el deporte en particular y esta actual administración, ¿No? Yo, sinceramente, creo que va acorde a los tiempos que corren, porque hoy meternos al mundo deportivo, un país tan golpeado, que aquí en ese mismo espacio lo hemos hablado, pues creo que tampoco era la agenda ni la materia, ¿No? O sea, se ve como muy claro, principalmente porque sí estamos en un país, y hay que decirlo con todas sus letras, que vive una situación de tercer mundo muy bien marcada, y que cualquier programa, incluso hoy, para la parte deportiva, de mi perspectiva, incluso podría llegar a ser hasta una falta de respeto. Carlos, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. Enrique, buenas noches, ¿Cómo estás? Luis, buenas noches a todos ustedes. Es un tema interesante, me parece que nos puede dar para platicar un rato, porque si tomamos en cuenta lo que el deporte ha significado en la historia de la humanidad, nos daremos cuenta de que las grandes civilizaciones, y en este momento, hoy por hoy, los países más importantes en cuestiones políticas, sociales, económicas, son países que le dan el apoyo al deporte de siempre. Alemania, Estados Unidos. Pero ¿Qué es primero, Carlos? El huevo o la gallina. O sea, entiendo muy bien. Es que no hace falta... Incluso de un cargo, ¿No? En la administración de la Ciudad de México, al frente de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero a mí me queda claro, Carlos, que hoy hablar y juntar el tema deporte con política mexicana, a la par de gobierno mexicano, es bien complicado, es bien complicado, porque tenemos un tema narrativo también muy peculiar que arrastramos en México, que es evidentemente una colonización mediática del occidente. Entonces, a veces queremos y queremos parecernos más a los Estados Unidos, más a Alemania en algunos sectores de nuestro país, no se diga España, Inglaterra, ¿No? Que otro tipo de programas, porque también lo que hacen China es harina de otro costal, va metido en otro espacio y en otra dinámica de socialización hacia el mundo deportivo. Pero aquí en México, Carlos, como en toda Latinoamérica, pues caray, o sea, hoy sí las agendas están permeadas por una dinámica de corrupción, están permeadas evidentemente en esta ocasión y en este marco y en este contexto por la pandemia, ¿No? O sea, yo sí creo mucho en el mensaje de la doble crisis, la crisis financiera, por más que los itamitas, por más que el mundo de la macroeconomía y de los financieros en este país nos quieran poner y pintar que estamos al borde del colapso, al borde de la nueva Venezuela, al borde de situaciones muy complejas, pues creo que se tiene que compensar. Y el deporte, igual que la salud, Carlos, ha sido abandonado, hoy lo que pasa es que en el discurso hay que decir que es que han abandonado 430 hospitales porque hoy estuvimos al borde de colapsar nuestros sistemas médicos, que por cierto no colapsaron, de entrada, ¿No? Con todo y nuestras dietas, con todo y los azúcares refinados que estamos comiendo. Y cuando uno tiene que ir al sector deportivo, pues imagínate, si abandonaron 430 hospitales, ¿Tú crees que no abandonaron cuántos lugares para hacer deporte en este país? ¿Cuántos lugares? Nada más que hoy yo no sé si tengan que estar en un marco prioritario. O sea, ese es mi tema. Entiendo que hizo falta a lo mejor un guiño, pero yo creo que también reconoce Andrés Manuel que no está trabajando en el sector deportivo más que el tema de Probeis. No, lo que pasa es que el deporte no es Juegos Olímpicos. El deporte, como tal, es salud. El deporte es salud. Tan importante es apoyar el sector salud per se como apoyar al deporte de nuestros niños contra la obesidad que tú bien marcabas, contra tantas enfermedades que se dan por la pasividad, porque el mexicano es totalmente pasivo. Entonces, yo creo que no se puede hablar. Yo no hablo del deporte profesional. Yo hablo del deporte como ejercicio físico organizado para que el ser humano se mantenga saludable y tenga también principios sociales, personales. Pero entonces estamos olvidando el 70% al que en este país no tiene ni para comer. Entonces, ¿cómo va a tener para hacer ejercicio si no tiene para comer? Hay una estructura ya de fondo, viciada, porque, a ver, y lo platicábamos hace tres meses con Juan Manuel Rotter, que yo le ponía el ejemplo que hoy pone Carlos y me decía, a ver, pero es que no tendría que empezar por el deporte. Todos estos vicios, la diabetes, la obesidad, tiene que venir del sector salud. O sea, es el sector salud el que se tiene que encargar, acompañado con el deporte. Digo que hay una estructura de vicio, de años estructural en nuestro país, porque la CONADE, evidentemente, todos la han tomado como un trampolín político. La CONADE, lo que les interesa es que lleguen centroamericanos, que lleguen panamericanos, que lleguen olímpicos para colgarse las medallas, para que vayan con el presidente en turno, para lucirse. Pero no hay una estructura de deporte y desarrollo social. No lo hay, no lo ha habido en la actual administración y no lo ha habido en los últimos 50 años en nuestro país, o al menos en los últimos 30, que se creó a finales de los 90, la CONADE. Es decir, el deporte siempre ha sido politizado. Y hoy, que me parece que hay otras prioridades, porque está claro que hoy el deporte a nivel administrativo está también con una sombra de corrupción. No nos podemos olvidar que hace dos semanas Israel Benítez, el verdadero director de la CONADE, el director de facto, porque él es el que manda en la CONADE, está señalado de corrupción, mientras Ana Gabriela Guevara, la directora de la CONADE, busca en sus aspiraciones políticas llegar a la gubernatura de su estado natal, que es Sonora. Entonces, siguen en lo mismo, no les interesa, pero no les interesa porque ya es un vicio, porque esa dirección del deporte o Ministerio del Deporte en nuestro país lo toman como un escalón para ir por algo más. Yo eso es lo que observo. Pues yo observo lo mismo y por eso estoy criticando esa situación. Para mí, insisto, no confundamos el deporte organizado con lo que es el deporte y el ejercicio, a nivel de salud. Es muy importante. Es muy importante. La CONADE... Y si el presidente le dedica, Luis, si el presidente le dedica tres pinches renglones a hablar del deporte, estamos jodidos como país. Pero ¿qué es lo que tiene que hablar del deporte, Carlos? Tiene que hablar de por qué no se ha insertado el deporte en el sector salud de otra manera. Pero prefiero, prefiero que no le dedique nada como los anteriores presidentes que decían y construimos 25 mil millones de pesos para canchas cuando ese dinero se lo robaban. Yo prefiero un presidente que no le dedique palabras al deporte, que no le dedique y que prioricemos hoy la salud de nuestro país y la crisis financiera por la que atravesamos. Esa es una realidad. Por eso, para ti... Yo prefiero eso, ¿eh? Para ti, para ti, para ti hay que priorizar la salud. Yo creo que una parte importante de priorizar la salud es el ejercicio físico y el deporte, porque el deporte no nada más es bajar de peso, el deporte es sensibilizar a los niños, a los jóvenes, el respeto a sí mismos, a la autoridad, a los reglamentos. El deporte no es un juego, Luis. El deporte no es una competencia. No, el deporte no es una competencia, Luis. Perdóname, déjame hablar, yo ya te dejé hablar a ti. Ya te dejé hablar a ti. No confundamos. El deporte no es una competencia, no es una medalla. Entonces, primero, si quieres saber de qué estoy hablando, investiga qué es el deporte a través de la historia de la humanidad, los beneficios que le ha traído a la sociedad, que le han dedicado precisamente tiempo y esfuerzo para generar mejores personas en todos sentidos. Mejores personas en todos sentidos. No una medalla de oro ni de plata. Mejores personas. Eso es el deporte y es a lo que me refiero. Yo no voy a caer en la descalificación como tú me lo estás haciendo porque me estás haciendo ver como un ignorante y por supuesto que no lo soy. Sé lo que es la estructura del deporte. Lo he estudiado, me he preparado. No solo sé de fútbol, Carlos. No solo sé de 4-4-1 que si fue penal o no fue penal. También me he adentrado a lo que es la estructura del deporte. Por eso la estructura social del deporte, que en este país tiene años que no pasa nada. Pero no es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. No es responsabilidad. Insisto, hoy qué preferimos? Que haya canchas y que diga que hay la activación cuando tenemos seis meses encerrado, Carlos. Seis meses. O sea, para qué construir canchas de básquetbol como lo hacía el PRIAN, no el antiguo régimen. ¿Para qué grandes estadios? ¿Para qué si hoy no nos sirven? Hoy estamos en un aislamiento. Hoy no nos sirven. Llevamos seis meses encerrados, Carlos. Hoy no nos sirven. Y estoy de acuerdo contigo que como una política de desarrollo, porque yo, a diferencia de ti, es el deporte, por supuesto, a nivel gubernamental, debe de ser un desarrollo y una política de desarrollo social. Los valores éticos, morales y cívicos te los van a dar, sí, otras áreas. Te los puede abonar el deporte, pero no lo va a hacer todo el deporte para ser una mejor persona. Yo no lo creo. El deporte no lo es todo en la vida. ¿Quién dice? En esta ocasión, Carlos, en esta ocasión, creo que entiendo la calentura del mismo tema porque vale así decirlo y comentarlo que siempre cuando hay, más allá del tema deportivo en este país, hoy hablar de la figura presidencial o de las estrategias políticas, inmediatamente levanta esta polarización. Y espero que nuestra ejercicio para la gente que nos está viendo no encuentre más que ideas claras y frescas de nuestra parte para justamente a partir de la editorial de Carlos Albert, que dicho sea de paso también, Gerardo Velásquez de León, desde que estábamos en la mañana viendo todos el informe del señor presidente, en donde justamente decíamos y el deporte apay, por eso optamos hoy a arrancar el espacio y el programa con esto, porque es un espacio que para la gente que nos conoce, la gente que nos ha visto en estos casi ya seis años que llevamos de proyecto y de programa, saben que el deporte también amateur y federado en nuestro país es una de nuestras grandes pasiones. Todos los viernes teníamos la sección desde con Juan Manuel Rotter, hemos hablado con la Gabriela Guevara, con Carlos Padilla Becerra, o sea, hemos estado cerca, no solamente cuando viene el tema que si de Juegos Olímpicos no, nos interesa demasiado todo lo que pasa alrededor del mundo deportivo, incluso todas las corruptelas que se dieron en la última gestión o las otras gestiones que les hemos dado seguimiento periodístico. Es muy complicado. No sé si quieres decir algo más, Carlos, o vamos con Gerardo que también tiene un comentario justamente de este tema. Vamos a escuchar a Gerardo. Vamos a escuchar a Gerardo. Bueno, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarles. Hoy en la mañana con mucha atención vimos el informe presidencial de Andrés Donel López Obrador ni una malita palabra sobre deporte. Eso sí, en el documento que entrega al Congreso, 500 páginas más o menos, sí tiene pues un pequeñito rubrito y muy pequeño rubro acerca del deporte y habla que de septiembre a diciembre del 2019 se apoyó a 1,511 deportistas con una beca económica deportiva con una inversión de 10.9 millones de pesos. Se benefició con un monto aproximado de 3 millones de pesos la entrega de estímulos a 69 atletas, bla, 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 bla. El Fodepar, uno de los fideicomisos que López Obrador ha propuesto desaparecer. también tiene mención en fin de todo lo que sucede en el caso de los apoyos ordinarios al deporte convencional. No se habla una sola palabra de lo que realmente tendría que ser uno de los factores determinantes en la lucha por no tener ya corrupción en nuestro país y es básicamente pues en los señalamientos que ha hecho la propia Eréndira Sandoval con estas auditorías a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que no se mencionan absolutamente nada y que ya costó incluso el puesto a uno de los funcionarios despedido Israel Benítez cuando fue perfectamente identificado de malos manejos, etc. El caso de los presidentes de algunas federaciones es el caso de la Federación Mexicana de Natación donde ha sido señalado también por la Unidad de Investigación Financiera por la UIF el presidente este hombre que ha sido señalado por malversación de fondos incluso hasta por lavado de dinero parece que está haciendo pues próximamente vendrán acusaciones por cómo lo que recibe y con lo que gasta por esas mansiones que tiene en Bosque Real con un costo elevadísimo en relación a lo que es su lo que es su pues lo que es el ingreso de la Federación Mexicana de Natación en fin todo esto está olvidado eso sí si hubiera habido Juegos Olímpicos si hubiera habido deportistas triunfadores con medalla seguramente se hubiera hablado en el informe es decir vuelvo a lo mismo de toda la vida no cambia nada no cambia absolutamente nada la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte además de tener obviamente un señalamiento de corrupción en este momento y muchos de los funcionarios ahí que trabajan tampoco es la labor nada más el deporte saldo rendimiento y el deporte como tal sino también la activación física y el evitar la obesidad México sigue siendo el país con mayor obesidad infantil y esto bueno pues es responsabilidad también las campañas y todo lo que conlleva a tratar de activar a la sociedad y eso tampoco se habla tampoco se habla maldita la cosa en este informe presidencial sí me parece que el descuidar el deporte de esa forma es contraproducente es contraproducente porque al final de cuentas no es nada más el ganador de medalla no es nada más la élite deportiva no nada más los reflectores no nada más los apoyos y el dinero no todo es dinero en la vida no todo es dinero en la vida también hay muchísimos problemas de salud en este país y también hay muchos problemas de corrupción en el deporte y el presidente hoy se ha quedado callado pues ahí está este mira en este caso y en esta ocasión a Gerardo mira en comentarios que la vida le siga dando la lucidez este para que siga bailando tapa con la experiencia que tienes tú no crees que este gobierno porque al final siempre se ha luchado porque el deporte en nuestro país sea una secretaría del deporte como hay en España el ministerio del deporte tú no crees que dentro de esto hoy que tenemos un diálogo siempre abierto confrontativo no llegará el momento que este gobierno tendrá que poner ya una secretaría del deporte y que el deporte como tal el deporte social y llamémosle así como tú bien lo pusiste el de las medallas deje de depender de la Secretaría de Educación Pública ¿no? creo que también tenemos que ir evolucionando hacia allá Carlos mira yo lo que creo es y siempre lo he dicho y lo sostengo es que deberíamos de copiar lo que hacen los Estados Unidos con el deporte ¿a qué me refiero? el deporte en Estados Unidos es una materia tan importante como puede ser cualquier otra en la primaria secundaria preparatoria es una materia que tienes la obligación de hacerla y la llevan de tal manera que le dan una le van dando un seguimiento desde que entras al kinder pero es materia obligatoria porque no para ser campeones olímpicos ni campeones mundiales sino porque han entendido como entendieron las civilizaciones antiguas que el ejercicio y el deporte generan mejores personas más competitivas pero en buen término no en mala onda generan personas con más criterio social que se involucran más con la sociedad que aprenden a valorar el esfuerzo propio y el del otro entonces esa filosofía es la que debe de generarse en un sistema educativo en el que el ejercicio y el deporte sean tan importantes como las matemáticas como la historia como la geografía eso es lo que yo creo y el mundo en donde hay países que así lo hacen nos demuestra que ese es el camino el deporte ha sido fundamental en el crecimiento de la historia de la humanidad los Juegos Olímpicos eran importantísimos en la humanidad suspendían guerras para que se hiciera la competencia olímpica se suspendía la guerra a ver espérame ya ya nos tocan los Juegos Olímpicos vamos a dejar darnos en la madre fuera armas y vamos a competir el ejercicio y la competencia generan cuando así lo entiendes tú mejores personas y mejores personas forman mejores sociedades y mejores sociedades conforman mejores gobiernos eso es lo que yo opino para mí el deporte y el ejercicio son piezas fundamentales fundamentales son los cimientos fundamentales de que una sociedad crezca y deje de ser corrupta o sea menos corrupta sea más esforzada nos enseñan a trabajar en equipo nos enseñan a respetar al que sabe más o al que puede más y darle su lugar pero también te mueven a que tus aspiraciones vayan creciendo a no ser conformista o sea es el deporte en verdad y el ejercicio organizado son pieza fundamental en el crecimiento del ser humano y los mexicanos somos seres humanos por eso yo comentaba hoy que tres renglones en un en un informe de gobierno yo no espero que le dediquen más dinero al deporte pero sí espero que se diga algo más del deporte y el ejercicio o sea el deporte es salud el deporte es integración el deporte es hacer crecer a las personas no ganar medallas eso es otra cosa entonces yo me desespero porque creo que los gobernantes en este país ya deben de haber aprendido a lo largo de la historia la trascendencia que tiene el ejercicio físico y organizado en el crecimiento personal y social eso es todo lo que quiero decir perdón oigan yo para cerrar me gustaría nada más replicar el tweet que posteé en la mañana porque ahora le quiero agregar algo enfocando el tema del informe si no lo vieron bueno ahí hay mucha síntesis nada más por favor no caigan en la dinámica de la posverdad como bien lo decía Luis Castillo en mucho tiempo algo que pasó por ejemplo con lo de Lilini mucha gente hablaba y ni siquiera supo cuáles fueron las entrevistas se quedaron con el bite de Lilini de 35 segundos y entonces creyeron que en verdad no hubo preguntas de fútbol cancha cuando hubo de las 8 que se hicieron 6 de ellas de fútbol cancha entonces evidentemente Lilini no tuvo las tablas ni las herramientas para hablar digo pongo el ejercicio de cómo se da a veces la agenda postverdad que a veces agarramos un clipsito y hablamos de eso entonces lo más importante es que vean con Andrés Manuel mínimo los que quieran opinar del tema del informe échense un esfuerzo y véanlo duró 55 minutos este pero bueno el punto que yo puse tweet de payaso no dijo ni pío ¿no? o sea hago referencia porque aparte me sentí muy creativo me sentí narrativamente bien desarrollado con un tweet en mucho tiempo ¿no? o sea broso Dolores de Mola ¿no? seguramente tuiteando esto ¿no? tweet estamos muy cerca ahora sí de ser la nueva Venezuela ¿no? lo que sigue pensando Gerardo Velázquez de León tweet Chairo un servidor es un honor ya saben estar con Obrador tweet político seguimos trabajando ¿no? o sea al final del día ellos siempre van a decir estamos trabajando tweet Itamita del Itam este siguen matando a la economía ¿no? porque o sea el culpable de la economía es este o sea no hay no hay nadie más que este güey ¿no? este tweet COVID renuncia a Gatell ¿no? porque andan las aguas muy cargadas tweet Noroña hijos de la y entonces pongo alguno más voy a agregar tweet Carlos Albert y el deporte apa eso gracias gracias vamos a una pausa regresamos amigos de reacción en cadena y va a ser una actividad bastante intensa Carlos Luis la que se va a vivir a partir de mañana con una programación de partidos tratando de poderlos llevar desde el día de mañana hasta el próximo domingo es decir no este domingo sino el domingo doce de septiembre once doce hasta el domingo trece de septiembre Carlos estamos hablando de diez días en donde se jugarán cuatro jornadas es decir esta jornada y vendrá la jornada doble o triple o como o como le llamen están a punto de jugarse nueve puntos nada más que algunos alargaron la liguita para jugar desde el miércoles como Mazatlán América y otros a partir de ese momento estarán jugando jueves viernes sábado domingo y ya de ahí a mitad de semana martes miércoles y luego otra vez el fin de semana es decir se nos vienen tres jornadas de nueva cuenta en diez días nueve puntos a disputarse y es completamente válido entender que además coincide con que se acaban el tema de los posibles fichajes se cierran el mercado para el fútbol mexicano y si habrá que entender cómo realmente se están planteando los proyectos hace unos días hicimos un corte de caja de saber qué es lo que se requiere en cada uno del fútbol mexicano y hoy al estar tan parejo en el caso de las mismas chivas que ganan el empate están hoy en décimo lugar calificadas bueno no le voy a quitar el entrecomidas están calificadas estarían jugando el famoso repechaje Monterrey que ya gritaba los cuatro vientos me metí en los cuatro y como León ganó ayer en la noche ante el equipo rojinegro pues está como segundo lugar de la tabla general la importancia Carlos de estas rachas que pueden llegar incluso a potenciar un proyecto o de plano tumbarlo así es es bien interesante este tema el saber manejar a los equipos no solamente físicamente porque estamos hablando de tres partidos en un lapso muy corto de tiempo sino sobre todo mentalmente y si le aumentamos el tema permanente que a todos nos tiene aquí ocupados que es el coronavirus entonces el vamos a el rompecabezas para los directivos y los directores técnicos y preparadores físicos es un reto interesantísimo mucho dependerá insisto de la sabiduría del conocimiento que tengan los preparadores físicos los directivos para manejar el tema psicológico en este tipo de situaciones que nunca se habían presentado en el fútbol mexicano ¿no? más allá de que estamos pensando nosotros en la pandemia ellos estarán concentrados estarán viajando estarán este compitiendo en muy pocos días van a disputar muchos puntos los equipos van a tener que estudiar perfectamente bien sus movimientos diarios sus alimentos sus viajes sus concentraciones sus entrenamientos quién sí quién no los preparadores físicos tienen un reto importantísimo ante sí este no sé si tengan psicólogos también los equipos ahora pero no es o sea es jugar otro torneo muy diferente es bien interesante es un reto muy muy difícil Luis al final del día el tema porcentual también adelante pero pero en donde yo sé que tú siempre vas por los por los underdog ¿no? independientemente de tu cruz azul el caso de San Luis de Juárez del mismo Atlas ¿pelearán? ¿no pelearán? ese es el tema en la anterior normalidad porque es una realidad ya hasta ahora ¿cuántos entrenadores hemos tenido despedidos? solo uno ¿no? en la anterior normalidad cuando se acercaba una fecha como tal en donde ya venía la gran definición para ver tu real aspiración te empezaban a filtrar cuidado que porque por ahí el entrenador de San Luis si no logra cuatro de los seis puntos que van a disputarse o cuatro de los nueve en la jornada triple va a quedar fuera ¿qué es lo que nos está llevando? también es una realidad que hoy esta nueva normalidad que vivimos hace que el directivo tampoco ponga en riesgo porque sabe que si por ahí un Alfonso Sosa no levanta un Memo Vázquez ¿no? que está en la parte final un Gabriel Caballero hoy tendrían que pagar la famosa indemnización y hoy los equipos aunque nos cueste creerlo no están no están para estar pagando una indemnización y traer a otro es por eso que también están aguantando mucho los proyectos o sea lo de Memo Vázquez que no ha arrancado no ha funcionado pese a que le llevaron jugadores lo de lo de Necaxa que para mí ya es preocupante después de que no ha mostrado una mejoría lo de Juárez que son equipos lo de Querétaro que se están metiendo en el problema en mayo de tener que pagar es decir la crisis económica que se vive hace que también hoy haya cierta permisividad si vale la palabra de que hoy voy a aguantar el proyecto porque pues no tengo capital para poder reestructurarlo también a eso estamos llegando o no se acuerdan que en torneos anteriores era ya el que te decían por ahí fulanito está en peligro tiene que ganar este partido si se va hoy eso ha cambiado interesante Luis la verdad muy interesante tu comentario los últimos dos minutos a todo mundo perdimos foco perdimos interés estábamos tan calientes en la charla política que mejor vamos a una pausa y vamos a meterle más ritmo a esto porque regresamos con sin discusión vendrá la democratización de la pantalla con tu reacción además tenemos la última y nos vamos y más mucho más aquí en reacción en cadena usted disculpe por estos últimos dos minutos de Miguel Ángel Luis Castillo que no dijo nada tirar la basura de sus bytes tirar la basura de sus datos imagínate la gente que no tiene internet en su casa y nos está viendo en su teléfono con sus datos al contrario pídeles 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 por favor su número de cuenta pídeles su número de cuenta y diles ahí les va les pago este mes de lo que acabo de decir pero bueno vamos a una pausa regresamos regresamos a la gustada sección sin discusión el ping pong sin reta la charla frontal el diálogo uno a uno yo le doy la noticia importante de la agenda y Carlos Albert la remata de cabeza como lo hacía antes de autogoles en su propio arco continúa la telenovela de Messi y el Barcelona de acuerdo a información del diario Sport el mismo Pep Guardiola habló con el argentino para aconsejarle no abandonar al Barcelona y terminar su carrera vestido de culé esto por lo complicado que sería si pagarle cláusula de recesión en esos momentos el Manchester City sigue pensando en fichar a Messi pero la oportunidad que lo agarró por sorpresa la directiva de los citizens y temen infringir nuevamente el famoso fair play financiero el City al igual que Messi se mantiene hermético en espera la reunión entre Jorge Messi y Josep María Bartomeu para saber qué pasará con el rumbo del aún jugador del Barcelona yo estoy de acuerdo con Guardiola yo creo que debería de repensarlo claramente Messi está cometiendo un grave error no solamente personal sino también me parece a mí de la historia de su carrera de su gran historia creo que es una gran mancha en la carrera de Messi terminar así qué triste qué pena Iván Rakitic Carlos otro otro que regresa a casa el Sevilla anuncia de manera oficial el regreso del centrocampista croata a sus filas después de dos años de haber jugado para el Barcelona en tres temporadas y media en el Sevilla Rakitic disputó 149 partidos marcó 32 goles y dio 41 asistencias y fue el capitán en la Europa League conseguida frente al Benfica en Turín lo que llama la atención es lo pojo que se llevará el Barcelona de esta transacción solo 1.5 millones de euros garantizados más 750 mil euros por cada clasificación europea una bicoca es decir nada que viene vos y el Barcelona andan con todo a mí también me extraña mucho esta situación de Rakitic yo pensaría que es otro de los inamovibles es un jugador que para mi gusto es súper rendidor me parece que encaja perfectamente bien en el esquema del Barcelona pero como tú dices se están demostrando en el Barcelona muy poco interés por la gente que ha apoyado y le ha dado tanto al equipo Billy Álvarez Carlos esto te gusta gana un amparo que no le sirve de nada Guillermo Álvarez Cuevas presidente del Cruz Azul y director de la cooperativa gana un amparo que le otorga una suspensión provisional a la orden de aprehensión que giró un juzgado de la Ciudad de México por el delito de administración fraudulenta por 2 mil 257 millones 411 mil pesos este amparo es para efecto de que el directivo próximo a cumplir 75 años no se ha presentado por medio de la fuerza pública pero solo por ese delito pues los otros como el de delincuencia organizada siguen en pie y de todos modos debe ser aprendido en México o en algún otro país en el que la Interpol tenga injerencia este amparo y nada es lo mismo para él la prueba está de que si se aparece hoy en día obviamente se van a ir sobre él y lo van a meter al bote pero en primera instancia como tú dices tiene 3 acusaciones muy serias se amparó nada más contra una está escondido pero en cuanto aparezca le van a echar la mano y lo van a refundir como se merece en las en la cárcel de este infeliz bueno totalmente totalmente si te parece vamos a una pausa regresamos Carlos esto fue sin discusión pero bueno nos falta trabajo nos falta trabajo y justamente lo que tiene es trabajo y tuvimos una semana de trabajo que la verdad que la actitud ha sido muy buena pero realmente no se puede revertir todo en una semana de trabajo tenemos claro que es lo que tenemos que trabajar pero tomo lo positivo que fue al principio que fue que Renato volvió volvió al gol hay una virtud muy importante del rival que juega muy bien y lamentablemente después con la expulsión de Ortega no lo pudimos pelear porque también terminamos con un hombre menos casi todo el segundo tiempo y la diferencia ha sido haciendo un gol entonces la idea era tratar de ir a buscar el empate espero que el equipo se entregó vio lo que tiene y está claro que en estos partidos tenemos que sacar muchas conclusiones y seguir trabajando porque todavía nos falta mucho para armar un equipo competente como queremos y bueno otro de esos grandes temas que hay que seguir dialogando y bueno te salió lo argentino y bueno y bueno Diego Coca no levanta Atlas no levanta partido muy difícil a veces no tenemos los recursos para salir a jugar para rompernos la madre para poner el corazón en la cancha yo siempre le he pedido al señor productor que le dé salida a las voces del fútbol no a nosotros ya después de haber debatido tanto tiempo pero bueno así es esto estamos contentos hemos hablado hemos cerrado filas y nada nada para adelante no sé qué quieran decir de Atlas compañeros y bueno y bueno yo quisiera si me permiten pero bueno yo no estaría tan a mí lo que me parece es que es cierto pero bueno ok Carlos Atlas da igual a ver Luis ponle 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 el pecho a las balas qué está pasando en la expansión hombre nuestro compañero don Ignacio el fantasma Suárez que mañana va a poner que mañana tiembla la fe ya sé que las vende Nacho este y las truena como como si fuera una bazooka de 50 como nucleares pero le mandamos un fuerte y gigantesco abrazo al buen Nacho qué está pasando Luis lo que consignábamos aquí el viernes ya ya se llevó a cabo la audiencia las pruebas los como los alegatos como se dice en el en el argote del derecho ya hubieron alegatos ya el el tribunal del arbitraje deportivo ya va a definir si le da la razón en las próximas semanas a estos tres equipos o o si le da la razón a la Federación Mexicana de Fútbol que la Federación Mexicana de Fútbol dentro de sus alegatos puso algo muy muy sencillo fue una votación o sea fue democrático lo que lo que este llevó a cancelar el el ascenso por los próximos seis años en una primera instancia eso es lo que pone como gran argumento la Federación Mexicana de Fútbol el acta de esa asamblea en donde están las votaciones de todos los equipos los tres equipos demandantes dicen bueno es que al al quitarse el descenso yo tengo una devaluación una pérdida de ingresos lo que ellos quieren uno es que se instaure el ascenso y que haya un pago que según me hacían cuentas personas muy cercanas sería de aproximadamente cinco millones de dólares para cada equipo o sea para corre caminos para UDG y para Venados Carlos pues se me parece que están en lo correcto hay que tomar en cuenta que un descenso no solamente afecta a los equipos de la primera a los que descienden afecta también muy importantemente a quienes tendrían que estar ascendiendo entonces eliminar esa parte de un torneo que están pues no requiere nada más de la decisión de una parte oye yo ya no quiero descender espérame tantito pues yo necesito ascender porque o sea a mí me parece que si ahí hay algo que no que no está tan justo yo te lo voy a decir por supuesto que yo estoy en contra pero que si tú presentas el acta y a todas formas es legal ¿no? en donde hubo mayoría de votación para cancelarlo esa es una realidad pero mayoría mayoría nada más de una de las dos partes de la primera división ¿no? no 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 de los equipos del ascenso los equipos del ascenso votaron ¿se acuerdan que fue nueve votos a favor de que se cancelara el ascenso la ley de Aragorri que justo va pegado con el tema que estamos platicando del Atlas que no pasa nada si no levanta no habrá ninguna bronca vamos una pausa regresamos con más aquí en Reacción en Cadena regresamos compañeros tuvimos un problema la persona que nos mandó el día de hoy el video de tu reacción el productor no checó y traía dos groserías una hacia un servidor otra hacia Miguel Ángel Luis Castillo lo hemos platicado en un par de ocasiones abrimos el espacio que a lo mejor luego entre Luis entre Gerardo y Luis a lo mejor entre Carlos y Luis entre un servidor y Luis le mentemos la mouser a Luis no significa que ustedes pueden hacer eso a veces se nos calientan los ánimos no tiene que ir por ahí por favor les pedimos de la manera más atenta que estamos muy agradecidos con su video aquí nos ganaron las prisas pero las groserías al aire y en lugar de poderla mutear pues no pudimos hacerlo entonces hoy le agradecemos a la persona que nos mandó su comentario a lo mejor lo quiso hacer de buena onda pero por favor sin insultar no se trata de eso es un espacio democrático para que ustedes opinen no para que insulten ¿no Carlos? sí no digo no no Carlos pero bueno claro que lo hace con cariño Carlos nada más que sí por favor la gente que va a seguir participando porque tenemos mucha gente que dice que quiere mandar su video ya sabe a nuestras redes sociales es muy abierto arroba r cadena este tv ahí con muchísimo gusto estamos recibiendo todo su material pero Luis hay un buen mensaje de nuestros amigos de Oaxaca exactamente fíjate que presentaron su uniforme y hoy su uniforme ya lo verán en pantalla tiene que ver con las teguanas con el itzmo de Tehuantepec en Oaxaca algo que han hecho muy bien la gente de Alebrijes y que además por reacción en cadena aparece ahí en el uniforme de los Alebrijes de Oaxaca lo vemos y si Oaxaca es reconocido por la belleza de sus trajes uno que ha representado mundialmente a Oaxaca es el de la pehuana es por eso que tomando en cuenta la belleza de este traje regional del itzmo de Tehuantepec los Alebrijes de Oaxaca tomaron como inspiración esta región para inmortalizarlo en sus playeras y usarlos durante el torneo de guardiales 20 oye qué bonito se ve ese uniforme más con el logo de reacción en cadena papá güey ay perdido muy bien muy bien felicidades somos oaxaqueños de corazón traigo tatuado el pecho de Alebrijes después del de Chivas bueno pero eso ya lo tengo gracias a Alebrijes de Oaxaca y por cierto siempre innovando con el diseño de los uniformes no sabes en cuántas notas ha salido en todo el mundo el uniforme de Alebrijes de Oaxaca porque si identifica muy bien el folclor identifica sobre todo las raíces culturales de una de las zonas más hermosas y más trascendentales importantes culturalmente de nuestro país vamos una pausa compañeros regresamos para despedir el programa Miguel muchas gracias cuídate gracias Enrique Carlos muchas gracias un abrazo Luis Enrique gracias mañana nos vemos 8.30 de la noche no me ves gasolina verdad Enrique estás cansado adiós 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 no no quieres que te haga gasolina está bien por tu grosería vuelvo a agarrar yo mis escaleras eléctricas adiós adiós